¡Muy buenas! ¡Deathpix a Prato! Estamos en un nuevo vídeo de Binding of Fight Sack Afterbirth Y volvemos al mod de Gold Mode Que me lo habéis pedido ya unos cuantos, yo tenía muchas ganas de jugarlo Recordad que es un mod que hace que sea El juego más difícil, pero también te chetas mucho más Y en general es bastante divertido Y bastante desafiante, y ahora ya está completo Por fin pone ahí FULFILD en grande Y vamos a jugar en nuestro segundo save Eh, con... ¿Quién cojones podemos jugar? ¿Quién coño es Locket? ¿Es Lost? No estoy muy seguro, eh, Adra Hay un montón de personajes ¿Quién era? ¿Quién era Adra Judas, no? Ah, no, no, Adra era... Eh... Adra era... No me sale el del Brinson, Azafel Vamos a coger Drake Que parece ser que no tenemos mucho Creo que era Caín Drake, ¿puede ser? Vale, a la izquierda tenéis los stats, ya sabéis para poner los stats Que es muy fácil, simplemente tenéis que descargar, descomprimir Y ejecutar el mod que hay Bueno, el programa que vais a pillar De la descripción Y... Para instalar los mods No os voy a explicar Porque es muy fácil Y ya está Y os jodéis ¿Está el Lázaro o quién? Es que ha empezado con la pintura No entiendo muy bien por qué ha empezado con la pintura O es que estaba en el suelo Y no me he fijado Porque he sido un puto inútil Vale, estas salas que veis aquí Eh... Son... Salas del tesoro como muy chetas Pero que... Tienen un desafío dentro En el caso de esta Es una mierda el desafío Y solo hay un ítem dentro Así que bueno O sea, las salas del tesoro Un poco convencionales Míralo como lo empuja Y esta estrategia de perro Y yo... Da igual Está todo planeado Vale Hemos pillado al compañero Que nos puede echar un cable Para muchas situaciones Y vamos a ir guardando los corazones azules Todo lo que podamos Porque nos... Tienen que servir para una sala del demonio Aquí las salas... Todas las salas son súper tochas ¿Vale? Eso que no se os olvide Lo que pasa es que los enemigos Tienen más vidas Hay salas que están muy tochas Hay enemigos nuevos Y muy jodidos Y bueno Luego están también los clásicos Pero en sala esto pequeña ¿Sabes? ¡Plantejones! Y te lo comes Píale, píale De piper Qué asco, bicho Me lo me ha dado un huevo de daño ¿Qué hago? ¿Cómo esquivo esto? Es que es imposible, tío Ah, no, no Me ha llevado esto Que es lo de Caín De Jax ¡Muere, puto! Me maté, ¿me si es en serio? Bueno Y yo este de aquí A ver Si puedo Es que Perseguir a esto es una putada Porque O sea, se hace difícil Por la sangrecita que van soltando Obviamente Allá está aquí el boss Y en la salto Eso ya hemos estado Así que Podemos directamente por el boss Y a ver ¿Qué nos cuenta el boss? La rey junior No es muy difícil Y más teniendo en cuenta Que posee un ítem muy tocho Contra Este tío Miren, miren, miren ¡Ey! Cuidado No hagáis movimientos No hagáis movimientos bruscos Por favor No hagáis movimientos bruscos Que me pongo nervioso Y sería muy parda No queremos que me ponga nervioso ¿Verdad? Vale, vamos a darle así en la boca un poco El pib no está haciendo una mierda Tío Y no quiero que me quiten mi corazón azul Porque me da un poquito de ventaja Más adelante A la moja también que me suelta este boss Ahora explotará La cuchara ¡Bueno! Vámonos al siguiente piso Vamos a por esa salita de tesoro Tío O sea, de demonio Por favor La quiero, la quiero Con toda mi alma Uy, ese no me ha disparado de milagro A ver, lo bueno es que Está un poco pasando de mi culo Vale No vamos a entrar ahí ¡Oh, Dios, no! This room, chaval ¿Qué hago? ¿Qué? Es como ¿Para dónde voy? ¿Sabes? Macho, tío Es que este bicho es horrible Me cago en la madre Y lo parió, tío Paso Vámonos de aquí, anda Muere Por favor Míralos Hay otro tonto No sé lo que estoy haciendo Con mi vida, tío ¡Eh! Quieto Y como veis Tengo 4 o 20 de daño Y sin embargo No mueren estos a dos golpes Que es lo que deberían morir En un de este normal Eran muchísimo más, tío ¡Joder! Las moscas, macho Que están hechas de puto titanio Eh... Luego pillaremos eso Es que voy a morir, eh Es súper complicado el God Mode Ya os digo Lo hace bastante jodido el juego Pero es que yo Los putos bichos son de... De titanio, de verdad Es que no se mueren Necesitas stats muy tochos Para podios Santísimo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mirad todo lo que había Vamos a reiniciar esto Con otro personaje Eh... Christopher es que me da muy mala espina Vamos a jugar con Destiny Tiene la coronita ¿Y qué? La coronita del Holy Shot Dios Qué puta mano Esta no es Eva No sé Pero empieza súper fuerte ¿Sabes? Empieza con un huevo de stats ¿Cuánto íbamos grabando a todo esto? Sí, cinco minutos Me ha durado el primer de este El primer run del día Qué bonito que me salte el Holy Shot Solo cuando hay un enemigo Es precioso Pero bueno Esta tiene bastantes corazones azules Vamos a intentar aprovecharlo Vamos a besar el tesoro, please Ta, ta, ta Lo bueno es que también tiene Un huevo de daño Con la coronita El problema de base Es que le quiten la coronita Entonces se va un poco a la mierda Pero bueno Vale, sala del tesoro Vamos a esquistar esta sala del tesoro Pues está de puta madre Pero Viene con compañero Y no me ha hecho mucha gracia Pero bueno Que Tú Alguna de Esta saldrá, ¿verdad? Ah, la que ha salido La he fallado muy bien Ala Está haciendo el capullo muy fuerte ya, tío ¡Oh! Esto no me ha servido mucho ¿Esto qué hace? Eh, no sé No sé qué hace ese trinque Pero vale Mirad, como veis También están bajados los CDs De muchos ítems Pues están muy de puta madre Con C, daño tú Tanto subían el daño los clavos No recuerdo yo esa mierda Pero bueno Vale Por mí bien, ¿sabes? Vamos, el boss ¿Para dónde? Estoy en el... Ah, estoy en el horno de kielo O sea, que tiene que haber doble... Ah, pues esto es de puta madre Unos de furnaces x-series Que está puesto El nombre mala posta Pero bueno Mira, aquí está el boss Ya, que genial, ¿no? Que he inesperado He ido todos los acontecimientos ¿Y este bicho qué? ¡Guau! Me relajas, compañero Imagínate varios de estos en una sala La alegría que tiene que dar Pues vaya mierda me ha salido Pero... Ah, vale Que los blancos es que no se pueden ni reventar ¿Esto dónde va? Ah, vale Te manda a la sala del tesoro Vale Mira, vamos a hacer toda la estrategia Espérate, que salte Ah, de paso Que te surcen ¡Oh, fuck! Me ha troleado muy fuerte Vamos a matar al boss Vamos a pillar a la sala del demonio A ver que se tiene que liar a ellos Por mis narices ¡Por la gloria de mi madre! Que todavía no me han dado, ¿eh? Esto está muy bien Sé que no he reventado la máquina Pero bueno, joder, el cinturón Ya no puedo salir Sin darle dinero a la máquina Uy, este es bastante facilito Bueno, mierda, tío Si te dan, te quedas sin el buffo esa sala Eso no me acordaba yo, ¿ves tú? Qué puta mía que te... Bueno, sigo teniendo el holy shot Que eso está muy bien Te clavo, yo Te clavo ¡Uh, la perchita! La perchita Lolo ¡Oh, Dios mío! Eh, a mover Esto está bastante claro La jugada está bastante clara, creo yo No hace falta con la diga Mierda Me he hecho el daño Pero lo he cogido todo Y mirad el daño que tengo Con el cuchillazo, chaval Y el gato muerto Es que me ha salido O sea, no solo... Es que me daba más Me daba más de lo que tal Y cuando hace eso El gato muerto es la polla Vamos a entrar aquí Cada vez estos sitios tienen Cosas muy tochas Y hablando de cosas muy tochas ¡No! Fuck Pues me estoy quedando sin vida ya ¡Ueh! Pero tengo la cabeza de cabra Lo cual es bien Vamos a ver qué tal se nos da el cuchillo La verdad Vale, parece que hace pupita Lo que pasa es, claro Cuando tengo enemigos Que no sé muy bien Cómo se comportan Me raya Los cuernos de Loki Los necesito Vaya, muy fuerte Pero súper fuerte O sea, porque no tengo ya Esos cuernos Es mi poder Y esta música aquí De ejército De batallón Quinto batallón De la sexta artillería Océan No sé por qué ponen Los putos nombres al revés En serio, no lo entiendo Rayada de esta gente Eso sí, estoy jodido de vida Pero bueno Vale 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 Fácil Y este es fácil también Gua, me meto muchísimo, en serio Esto me está molando bastante Por ahora, está siendo guay Voy a coger esto ¿Esto qué es? Aguant, silver, danger Es que no me queda muy claro Que hace esa mierda, pero bueno Guau, está muy de puta madre Y esto No me ha hecho mucha gracia Pero bueno Tenemos que buscar la sala de tesoro, eh Las salas de tesoro son muy fuertes Y además necesitamos 15 de dinero Que, a ver, hay un montón de monedas tiradas ahí en medio Que podemos pillar, pero necesitamos una bomba Que, por cierto, he gastado una ahora mismo Pero tampoco tenía ningún medio para empujarla A lo mejor la cabeza de bomba sirve Ahora veremos Cosa de probar Uy Vale Dame Dame, dame tu amor ¿Qué cojones hay aquí? Doscientas mil cosas, macho Tío Tío ¿Y todo esto? Ah, vale Solo puedes coger uno Pues la he liado Me cago en mi vida, tío Es que a veces te dan coger varios Otras veces no Y me he rayado un montón Pues, fuck En fin, vamos a ver si podemos pillar esto Da igual No sé si me servía algo Si había algo y me servía seguro Y la he liado, tío No, no llegaba Y... Y si pongo una bomba y la empujo Pío una Pío dos Pío tres ¡Me da justo! ¡Yuhuu! Vámonos ¿Quién es este tío? No me cuentes tus mierdas Que tengo cuatro cuchillazos Espera, espera, espera Mira, me encanta hacer esto Tarata, tarata La ruedecita La ruedecita La ruedecita La ruedecita La ruedecita Este mod Sería la polla Con la música Del The Undertale ¿Te imaginas? Vale Es por lanzar Un y luego Otro No Pero esto me ha venido De puta madre Los pijamas ¿Esto disparaba? Estos fuegos No lo sé Pero me llevo esto ya Y corro Cabeza de Krampus Tres cargas La cabeza de Krampus ¿Qué me dices Amigo mío? ¿Qué quieres de mí? No podemos entrar ahí Eh, espérate Vale De aquí podemos coger algo No, todo pinchos Bueno, pinchos y roca O sea, es que Dios Que puedo usar la cabeza de Krampus Bastante a menudo Con esta mierda Por ejemplo Fácil Una bomba aquí Que viene de puta madre Los pijamas Me han venido genial La verdad es que Lo tengo que confesar Hostia puta Chaval Tenemos un party ¿Es más grande O me parece a mí? Puede ser ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que van las cosas del mundo ¿Verdad? Bueno, 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 bueno Vale, ya tenemos aquí al boss No, hay que buscar la sala del tesoro Fuck Tengo que pisar eso Y buscar la sala del tesoro El boss rush Yo creo que aquí No, ¿verdad? O sea, no sé cómo estará el boss rush Quiero recordar haberlo hecho Cuando lo jugué antes El god mode Pero la verdad es que no me acuerdo Pero jugué varios mods Entonces no me acuerdo exactamente Que había en cada uno Si lo digo la verdad Vale, vamos a entrar a la sala grande Esta Y vamos a limpiarla Fácil, tío Fácil y sencillo Para toda la puta familia Vale Seguimos en nuestra búsqueda De la sala del tesoro Mágica Fantástica Ahí está Upsi Joder Pues no da igual Tengo la cabeza de cabra Así que esto tiene que ser Precioso ahora Tenemos que crear un mundo Muy feliz La, 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 la Además ya me ha salido Krampus Así que a partir de ahora Felicidad supremísima Esto no está nada mal La verdad Ay Me sería maldado ¿Desde dónde? No sé Si tú lo dices Eh No, no quiero esto O sí No sé ello No sé lo que quiero Es que no sé Qué hace el trinque este Pero me lo voy a quedar Porque me han dado Del principio Esto bonito Los trinques de todas formas Tampoco hacen efectos Muy potentes A ver si ahora me saliese El cuerno De demonio aquel Probablemente me lo pillaría Vale De ese no hay duda Pero Pues nada ¿Qué te parece compañero? Uf Ha sido una peleada Harto complicada Y más En serio me dais más vida En serio me dais más vida No estoy yo Seguro que eso es lo que De vais a hacer No tío Vale Me Vámonos Me he llevado El coso de Guppy Ya tengo dos ítems De Guppy Y aunque no afecte A tal Seguramente podré pillar Algo que dispare En algún momento Oh yes Una sala de desafío Tío Se supone que esto Es un desafío Ajá Vuelo Ya no me hace falta Un Guppy para nada Pero bueno Global Impact De muerte No sé que acaba de pasar Yo la he tirado Pero no sé que ha hecho La verdad Vale Fácil Y la cosita esta Me va a ir dando araña Ah Global Impact Es el mundo Hostia Pues de puta madre De putísima madre ¿No? Ya Vale No sé ni si me han soltado algo Pero paso Ja ja Uuuu Damn Es que hay tonki Vuelo Paso de ser más grande Vamos a soltar esta mierda Está empezando a entrar calorcito Yo no sé qué pasa en Sevilla Que el calor Le cuesta irse Está ahí un poquito arraigado Y dice No No quiero No quiero ¿Para qué cojo llaves? Pregunto O sea Uy la llave de papá Sería guay Para ir a Mega Satán Y todo ¿Verdad? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís De un Mega Satán? Nice Y bright Por ahí Que la cabeza Krampus está bien Pero teniendo en cuenta Lo fuerte que voy Bueno No es Tictamente necesaria Para ser feliz Ay Mierda Bueno no En verdad sí Porque si pillo Guppi Hazme caso En verdad sí En verdad sí Me la voy a llevar Lo siento llave de papá Pero no me sirve Tanto como yo creía Tío Dame something useful Esto me gusta Me hace un poquito Más lento creo Si trabaja un poco La velocidad Me ha bajado un poco El daño también No sé No me sonaba a mí Ah no no Me la ha subido Qué cojones Vamos a llevar Una cabeza de Krampus Y no nos rayamos La vida Es que no sé Yo creo que A la larga Va a ser mejor Me ha pasado a hacer Calorcito tú Hijo de puta Venga hombre Morid ya Que tenemos que Acabar aquí un run Como un señor Tengo que pillar Guppi En el momento que pille Guppi Bien No dispare Pero eso Tendré La cabeza de Krampus Que la cabeza de Prankus Que de Prankus En plan Ya está Prank bro No la cabeza de Krampus Creo que sí aplica A su mierda What Ajá Sí Es verdad Se me olvidaba Que Fallen Cuando se dividía Se volvía más fuerte En plan No tiene puto sentido ¿Verdad? Pues aquí sí Aquí funciona así Y te callas La bola de carbón En serio Esto es todo Lo que tienes para mí ¿Se hace más grande El cuchillo o no? ¿Qué va a ello? Simplemente es marroncito Caca Está tocado el cuchillo ahora Vaya mierda Bueno ¿Dónde estamos? De coals O sea El coño es de coals Vamos a entrar a la sala Esta aquí arriba En verdad me sale gratis Entrada y para salir Eso no hago un punto Es que Worth Worth it Ahí mirad quién es Guppi Prank Qué guapo soy Miradme Miradme con ese pelaco morado Madre mía Qué pintas ¿No? Y esta pasta Que sale aquí De la nada Todo el dinero Si hay algo aquí Uh La lengua de Judas No está mal Pero Creo que paso Tampoco tengo tanta vida Además Solo más Bueno Podría pillar un Brinton Pero seguiría sin afectar Al Cosa Así que Es un piso normal ¿No? Así de coals Dos Eh Espérate Este es el piso ya de De tal De mamá No estoy seguro Coño ¿De cuándo he pillado El bicho este? ¿Cuándo he pillado El bichejo este? Me lo he pillado Antes en la sala Sin darme cuenta Pues este tío Es la polla Porque Eh Me va a ir Me va a ir pillando mosca Dando golpes No sé por qué Me ha dado la vuelta Pero bueno Ha sido un acto Reflegido Norl 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 Eh Norl 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 Sirl Ahí estamos No, la vuelta Como un tonto En verdad Para tirar para acá A lo mejor Un poco Y hacer Más recorrido Supongo Lo habré hecho Yo le hago caso A mi mente ¿Vale? Mi mente dice Que haga yo eso Y yo lo hago No, si probablemente Porque quiero coger La sala del tesoro No sé qué No, hombre No es que Es que no sé Por qué estoy haciendo las cosas No, la verdad Que es que me he dado la vuelta Porque estaba Alejándome mucho Y creía que Iba a encontrar Así la sala del tesoro Pues no Me he equivocado Eh No Es que la roca marcada Yo no sé Distinguirlas aquí Lo siento mucho Pero Os jodéis Y os quedáis En rocas marcadas Vamos a seguir avanzando Entonces por aquí A lo mejor la sala del tesoro Está aquí arriba Vale la pena Intentarlo Yo que sé Nope No te gastes la llave Cuidado Sí Sí, nena Sí Eh Yep Felicidad Uy Hola Hola compañera Vamos a escar la carta Vale Era el 2 de corazón Health con first Failure The Hanged Man Vale Yo me las tiro así De random Eh ¿Vos? Tengo el presentimiento Yo que va a estar Para acá Para la derecha Y para abajo A lo mejor me estoy equivocando Espero no estar equivocándome Porque me daría una pereza Tremenda Volver Ajá Soy genialísimo Soy todo bueno Tú verás lo que me va a durar mamá ¡Hala! Vamos a pillar el negativo El negativo Pues no me sirve nada Así que Que te susan Pero el borra Sí que no lo vamos a hacer Sagitario no me sirve Vale Piper Pistis Cáncer Podría servirme Sí, cáncer Vamos a pillar cáncer ¡Tengo cáncer! ¡Ah! No veas, eh Una puta fiesta Menos más que tengo lo de Krampus y tal Joder, chaval ¿Qué te parece? Mi amigo ¡Oh, Dios! ¡Muere! ¡Ue, ue, ue, ue! Vale, muerto Y ahora este Vale Dios, la de moscas que tienen que salir de aquí Cada dos le hadas va a ser más fácil, obviamente Por el tema de que Tiro el Krampus y se lía Bueno, este borr no debería ser demasiado complicado ¡Uy! ¡Ay, no me deis, wey! ¡No me deis! ¡Eh, la he convertido en oro! ¡Muere! 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 ¡Ello, venga ya, ello! ¿Cuánto aguanta? Ahora ya me dio muerta ¡Oh, Dios mío! ¡La que he liado! Por aquí Suerte que tengo lo del cáncer Que me puede ayudar bastante también Y bueno, como soy Guppy Se... Se facilitan las cosas La cadena de Sansón Ha predicido el sótano El kamikaze Nope Súper corto O sea, este tipo era Sansón Yo que sé Ni me he dado cuenta No, no parece Sansón Es que es una... Es que iba, ¿no? No me jodas Es que iba En fin, y yo ¿Cómo se llama esto? The Palace Chula la música, ¿eh? Global Impact Vamos Corriendo Hay una tienda de esas raras Por ahí que vamos a pillar Pero obviando eso Correr y correr Y más correr Esto es súper fácil O sea, ahora es súper fácil De limpiar Si vienen a ayudar por mí Yo encantado Into the Sunset No sé por qué hago eso Pudiendo entrar Como una persona normal Por la puerta ¡Uh! Vale, ha sido worth Bueno, en verdad no sé Hasta qué punto ha sido worth Porque me ha bajado un poquito el daño Realmente no ha sido tan worth Como yo creo que ha sido No, ¿qué cojones, tío? Las texturas estas Son muy bonitas, sí Pero, joder, qué retro, ¿no? Vamos a comprar aquí Ah, nada Vamos a comprar vuestra muerte Pumba Fuck Eso pasa por oponerte Al señor de lo oscuro De la oscuridad Qué útil, ¿verdad? Los agujeritos Es que volar es genial, tío Volar es lo puto mejor Que hay en la vida Yo no gustaría volar En la vida real Para mí es No sé Es el top O sea, si tuviese que elegir Algún poder alguna vez Sería volar Porque, no sé La libertad, tío Eh, pues vaya mierda No, no voy a pillar nada Hay cuatro objetos Pero No me interesa ninguno Realmente Un bristo sí que molaría Además tela, ¿eh? Pero bueno Tal como vamos ahora mismo Wow The money Aquí siempre se puede comprar algo Así que Mejor es The chariot Tía, toda la música Del chariot, ¿no? Por los tampones de guerra Riding into the sunset Open your eyes No, no, no Para, para, para Ya la has cantado antes Ya suficiente Con el espectáculo musical Por hoy Derpice, para, por favor Estás haciéndonos daño Es lo que me tenéis que decir No te vais Mis polluelos Qué difícil es este juego Hombre, la verdad Es que es lo que he dicho Aquí te chetan mucho Pero os digo yo que Isaac no sé si podré cargarme Lo que no sé tampoco Por quién voy a ir, la verdad ¿Quiénes tengo? Ah, pues Isaac ya lo tengo Pues tengo que ir a por el malvado Tengo que ir por delante Y de hecho, bueno Como he cogido el de este Puedo ir a por delante Que ya vais a ver Que es jodido O sea, que no es Que no es que digas tú Hoy, qué diversión No sé si voy a poder La verdad Pues muy fuerte que vaya Me pueden partir muy fuerte De ellos a mí También Vale Qué bueno Vamos a encontrar por aquí ¿What? Espérate, espérate ¿Qué piso estamos? Ah, vale Es que antes no hemos encontrado La muerte Se me había olvidado Es verdad Este está como un poquito Más achetado de lo normal Un poquito bastante Porque mirad lo que aguanta El nota ¿Y la música? Todo épica Oh, mamás boy ¡He hecho mamás boy! Ah, siempre En plan Oh, mamás boy Oh, mamás boy ¿Sabes? No me he dado cuenta De que lo había hecho realmente ¿What? ¿Qué es esto? No lo sé ¿Vamos a por hash? Nos la jugamos Que quiero ver ¿Quién coño es hash aquí, tío? Quiero ver ¿Quién coño es? Me va a partir el culo Muy fuerte O sea Si es igual de fuerte Que el hash normal No, pero Es que no me va a partir el culo Souls fragment Fragmento de alma Ah, es un fragmento de llave Claro Corazón en negro Que me voy a pillar mejor Que los azules ¿Y aquí qué? Esto Esto que me va a soportar Un golpecito más Dios Que de tantas cosas No puede ser una buena señal ¿Verdad, compañero? Pues correcto No lo es Me va a partir el culo El boss ¿Verdad? Solo lo digo así Para que me informen antes Y así sepa Que voy a morir Consdic ¿What? 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 ¿Qué cojones? ¿Y qué coño hace? ¿Qué coño hace el trozo de alma? ¿Qué? ¿What? Dios No me ha quedado muy claro Que hace el trozo de alma Pero mola No, esto es lo último A lo mejor que me he cogido Lo de liberar a tu demonio interior No sé qué hace este item La verdad Vamos a ver qué es No me queda claro No, es que tienen los iconitos cambiados Así que no puedo saberlo En fin, vamos a ver qué eres No has cambiado ¿No supone que el modo está terminado? A no ser que tengas una tercera fase Entonces me cagaría en tus muertos muy fuerte Sería en plan ¿Qué cojones? ¿Sabes? ¿Te imaginas que tiene una tercera? Es que ¿Te imaginas por un solo segundo Que le mete una puta tercera fase al bicho? O sea, como si putojas no fuese fuerte De cojones Pero no me voy a meter una tercera fase Por cierto, como me han dado tengo menos daño Pero bueno, igualmente le hago bastante Mira, mira Le baja Le baja como media barrita por de hecho Bueno, no tanto Pero le baja bastante Oy, fuck Suficiente como para que me rente y Mira, mira, mira la puta Vos ando vuelta alrededor Dejas persiguiendo a una mosca Madre mía Y yo inteligencia artificial la llaman Vale, vida roja por ahí Tirada de todo lo que me han soltado Los mil bichos que han salido al principio Que bueno, no está mal No me da, no me da No me da, no me da, no me da Y el otro tampoco Dime que no Fuck, ese sí Se lo han visto venir Vamos, vamos Poco a poco, poco a poco Puedo, puedo Estos bichos ya no se me aguantan tanto Tengo el alma a este Rarando vueltas redos Mira, tampoco me ha quedado muy claro Que hace Pero bueno, mientras Este va pegando No te he visto No te he visto No te he visto Por favor Para Nadie tiene por qué salir herido Hostia puta Soy súper lento Soy súper lento Os acordáis que siempre me quejo De esta mierda Porque digo que soy muy lento Y que es súper injusto Que te das Y eres muy lento Y vosotros No, no Se ajusta tu velocidad Una polla Al próximo de media Eso le arranco la vida A ellos Mira, mira Paso por aquí todo en medio Me da igual No puedo Es que gira Y yo qué sé Parece de pie de velocidad Cuando gira Ellos la han bajado A la vida Blind Rage Ha aparecido en el sótano Blind Rage Pues este tío es Sansón Yo soy la Yo soy Madonna ¿Qué quieres que te diga? Sansón Pues si es igual que Eva Tiene el mismo Imagen de Eva Cuando carga Oh Dios mío No me digas Esto es así Hasta que suelta un ítem Que vosotros lo sepáis Ah no ¿Ya se ha roto? ¿En serio? Pues nada Qué difícil Bueno en fin Tengo una vida Más o menos aceptable Podría haber cogido Más corazones Que se me ha pasado Como un subnormal Coger más corazones De los que me había dejado atrás En fin Seguimos a lo nuestro Son todos pequeños ¿Qué coño les pasa? Vale Uno menos Oh Ha muerto Mientras cierra el brincho Y no me ha llegado a dar Soy un estratega Soy el maestro del disfraz Vale, vale, vale A ver si me hago el Dark Boy Dark Boy Bueno no Eso creo que era la Isla de Room No había ninguno Para el Demon Tricks Pues es de full Hijo de puta De Demon Tricks nada Gracias En fin Igual No me ha mandado muy lejos Vamos a entrar aquí Oh yes Fuck Pero bueno He salido con Con más vida De la que he entrado Con medio corazón más creo Ah Da una vuelta un poco extraña Y me ha mareado Pieza Vamos a acabar ya con esto Amigo mío Por el poder De Grey School Eh Podéis aguantar más Venga que hay un boss Que derrotar Hostia lo guapo Vamos a donar monedita Uff Me está empezando a entrar Un montón de calor No sé por qué Uh Nivel 3 de la tienda Varios logros Estamos construyendo esta partida Está siendo un run Muy 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 Es pico eh Es piquísimo Por favor Hazme el favo Compañera De llenarte Dios No se gasta O sea No se peta nunca Esto es genial O sea Esto es genial En 10 runs Con 99 En 11 runs Con 99 monedas La mete a 999 Por la puta cara Ay Me dio Me golpeaste mamá Vale El boss Que Boss bien ¿no? Si 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 Lo que tu digas Lo que tu digas compañero Falta uno tío Como odio estos bichos De verdad Una llave dorada Como si me hiciese falta O algo No soltéis Que si no Ponéis todo oscuro Y se lía O sea Sois unos cerdos Soltáis y lo ponéis todo oscurito Y luego ni pedís perdón En serio Me cago en la puta Igual Ahora me voy a tener cargado otro Lo sabéis vosotros eso ¿no? Güey De hecho Voy a intentar guardarme el Sí Ahora Ahora lo uso Espérate Estoy deseando La voy a dejar ahí Y luego vuelvo a por ella Y lo prometo Hostia puta ¿Y todo esto? Es verdad Se me olvidaba El bicharraco este Que salía de aquí Ah Pues darme ¿eh? Creo que Esto era el boss ¿verdad? Sí Esto era el boss Puede ser Yo creo que sí Voy a pensar Que no sale luego nada más Pero a mí me suena Que este era el boss ¿Te mueres hoy o qué? Ah pues no Me he confundido Pero vaya Esto creo que era el normal ahora Bueno aparte tiene un huevo más de vida Que de eso no caímos en averiguarlo Dios ¿Dónde vas con la vida compañero? O sea No te pases tampoco Bueno aquí el mago no es lo mismo Tampoco Pero yo que sé Vale hay un corazón azul por ahí Yo lo he visto Yo lo he visto Vale no es tan difícil Pero yo que sé Bueno este Este está muerto ya Este está muertísimo Vaya Uy Me han soltado aquí ¿no? Bueno hemos matado Por lo menos hemos matado Un poco Y nos vamos a ir con Vida suficiente Lo que pasa es que la amp Yo creo que no voy a poder encontrar la amp ¿Ves? Lo digo A ver que me desbloqueo de aquí No me desbloqueo nada Ah sí Blood Rides Apareció en el sotron Hostia La segunda parte De la llave Correcto Esto era la llave ¿Qué hacemos? Vamos por Megasatán ¿Y si me parte el culo? ¿Qué? Que es probablemente Lo que vaya a pasar Esto me viene tela de bien Esto bueno No tan bien Pero no está mal Pretty fly Otra pretty fly Esto sí me viene bastante bien Y de aquí que ¿Qué? Una super bombita Troll Madre mía Que musical Me acaban de hacer Tití 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 ¿Dónde vas? No you don't Oh Como empezamos a pillar ítems así Y me lo voy a pasar teta Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Estos señores Ya te voy a matar a este ya Es que tenemos que matarlo ya Porque si no vamos a tener Un problema muy gordo Vale Uff Fucking blow See you Vale Están ya casi muertos Este está ya muertísimo ¿Y ahora este? Que me atraiga me da un poco igual Realmente No me molesta ¿Otra vez? La verdad es que es más fácil De lo que parece, ¿vale? Si es que encima El bicho atrae las lágrimas Y yo tengo tres pretty fly Que me ayudan un montón A esquivar lágrimas Porque quieres que te diga ¿Serio? ¿No me das ítems? Qué malo Dios, ¿qué es esta mierda? Porque eres una mazorca De maíz gigante Sueltas moscas del maíz ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¡Manifiéstate! ¡Satán! ¡Sal de este puto cuerpo! ¡Eh! No sé cómo no me están dando Muchas veces Os lo juro Eh... Nope Bueno, aunque estaría súper fuerte Para darle fuerte ahí a un boss ¡Guau! Pero no pasó nada Mira esto Pulsarlo una vez ¡Oh, yes, mother! Lemon party Que me viene bien también Puedo usarla Y me puede echar un cable ¿Sabes? En algún aprieto ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué dices? La leche de soja No es un buen ítem Esto es un ítem curioso Lo tengo todo rebajado Así que vamos a empezar A poner bombazas aquí ya No se rolea nada así Ah, pues no Entonces permítame que te diga Que me voy a llevar Un corazón azul Pues nada Para la izquierda Por aquí Bueno, eso se le rompe Bastante solo No hay que hacerle mucho ¡Eh! Pero es un mierda En verdad Admítelo ¡Oh, yes! ¡Oh, fuck! Vamos, vamos Si vamos a ir con cuidadito Que aquí se va a liar Muy parda ¡Uf! ¡Oh, Dios! ¿Qué dices, tío? Las cosas así tan random Que me dan por la puta cara ¡Oh, qué dices! ¡Qué dices! Pero vas totalmente en serio O sea, vas totalmente en serio Con esto No sé ninguna coña Me está diciendo que Hay un puto Krampus Inmatable ahí ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Oh, Dios santo! Me voy de aquí Tengo que comprar vida Y pillar vida ¡Madre mía, tío! Pero que era esa puta locura Que por entrada mega satán ahí Y hacérmelo sin más, eh No, pero, pero No, no, no Aquí lo... Ah, mira Desaparece una vez que sale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué dices? ¿Pero qué me estás? ¿Pero qué me estás? ¿Pero qué me estás contando ello? ¿Pero qué me estás puto contando? Vamos a pillar vida otra vez Pero, chaval ¿Qué es esto? ¿The fuck? Voy a usar ya Y me la quito de en medio Tío ¿Cómo te pasas, no? Madre mía, chaval ¡Uf! Me ha pillado otro corazón por aquí ¡Ah! Abre la boca Y se pone a sorbes porque quiere Pillar esta carta Y yo no sé qué coño hará De merchant Llevarme a la tienda Que no hay Así que me jodo Y me como al... ¡Dios, qué dices! Vale, vale Pero no es difícil No es difícil teniendo en cuenta Que tengo cuchillo Eso es lo que necesitaba Alguien sacase el puto culo ¡Lo corto, lo corto! ¡Te corto! Tío, ¿te mueres ya? ¿O joder, macho, le ha costado? Me han manquitado vida, tío Me veo forzado a hacerme otra sala más Mirad todo el daño Todo lo fuerte que voy Pero da igual O sea, es como si no importase Bueno, aparte es que si no tengo Los corazones a esto Al máximo Es una mierda todo O sea, no sirve de nada Estamos haciendo el capullo Menos mal que tengo la venda Que a veces me suelta Pidorra Y no está nada mal Vale, aquí está el boss ya Y unos compañeros Que no parecen muy agradables He usado antes la Lemon Party No sé por qué se me fue la olla, tío ¿Por qué uso nada? Vamos a ir un momentito Por la vida esta de aquí Hay un par de corazones ¡Oh, Dios! Sí, te quiero The lamp ¿What? 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 ¿Pero qué? ¿Qué dices? Pero, pero que me estás contando ello Pero que me estás contando, amigo Esto es un chiste de mal gusto, ¿verdad? Vosotros estáis viendo la vida, ¿no? Que no baja Vosotros estáis viendo que yo voy a morir, ¿verdad? Vosotros estáis apreciando Que yo voy a morir muy fuerte Y que como me mate Voy a ir a Megasatán Para verlo Y me voy a rendir allí ¿Pero qué? ¿Dices puto loco? Y yo me rindo Me rindo No puedo O sea, si lo habéis visto No puedo Voy a ir a ver a Megasatán Si ha cambiado algo Y ya está Y a la mierda O sea, pero ¿Qué me estás diciendo, animal? Que es un puto animal, Illo Es Soubles ¿Qué hace el Soubles? Es el mismo, ¿no? Es el mismo, ¿no? ¡Coño! ¿Qué es esto? ¿What? Lo mismo, ¿no? Misma mierda Y me ha matado de un golpe, por cierto O sea, hay que tenerlo en cuenta ¡Guau! Es lo mismo Yo creo que es lo mismo Solo lo han cambiado ¡Dios! Ahí va Ese lo he visto Venir muy fuerte ¿Os imagináis que me lo cargo? Cosa que dudo altamente Pero que estaría súper divertido Porque eres de oro O sea, porque este bicho es de oro Os juro que no entiendo Qué está pasando Me da Me da Me da Me da No, no me ha dado ¡Oh! Me mató, tío Bueno, en fin Vamos a dejarlo aquí Paso Paso porque esto ya ha sido demasiado, ¿eh? Mira, todo lo escuché para todos lados En fin Vamos a dejarlo aquí Me rindo, me rindo Es que tiene un paso yo Ha sido Ya veis, para que veáis cómo es esto En fin Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar un like Y un comentario Y por mi parte Nos vemos en el próximo vídeo ¡DeathPixel! ¡Cierro!